Saludos queridos amigos, feliz de poder dirigirme nuevamente a ustedes para entregarles la reseña 218 de su entrañable serie Pecado Original en su recta final. Con Rue, sin saber que Selin ya la descubrió, hizo una confesión por escrito, contándole toda la verdad al médico. La coloca en un sobre en su puerta. Pero de solo imaginar que Selin no la perdonará y terminará la relación, se acobarda y desiste, retirando el sobre. Ya en su departamento, el doctor revisa las redes sociales de su novia, al tanto de su verdadera identidad, con Rue Gildirim. La hija de Dogan se sentía muy segura, ya que Selin no contaba con redes sociales ni ningún interés por ellas. ¿Qué es esto?, sufre el doctor contemplando las fotos de la verdadera identidad de su novia. ¿Qué necesidad había de todas estas mentiras? ¿Cómo se atrevió a tratarme como un idiota? Sufre su decepción. Enfadada porque le atribuyeron un romance con su ahijado, Julia despotrica contra Gildiz y Ender. Son personas holgazanas que no trabajan, sin vida propia. Solo buscan a un hombre rico para casarse. Su único interés es meterse en la vida de los demás. Y es así como confronta a Gildiz. No te metas conmigo, Gildiz, porque saldrás perdiendo. No dañarás mi relación con Dogan con tus mentiras. Si puedes saber de qué hablas, se extraña la rubia. Y al ponerla, Julia, al tanto de todo lo dicho por Ender, lamento informarte que Ender logró engañarte. Me decepcionas, Julia. Te creí más inteligente. Dogan, en su afán de llegar a un acuerdo con Ender, le hace un mejor ofrecimiento económico a cambio del divorcio. No me conviene, Dogan. No lo aceptaré. No veo en este nuevo acuerdo la mitad de la compañía y la mansión de al lado. ¿Crees que por tres meses de matrimonio te mereces todo eso? Ni más ni menos, Dogan. Escúchame, Ender. Me estoy esforzando por ser justo. Será mejor que lo entiendas. La terrible Ender se rehúsa a marcharse a un hotel como le pide su esposo. Y es él quien finalmente se marcha de casa. Avísame cuando tengas el acuerdo tal y como te lo pedí para afirmarlo. Bye bye, querido. Disfruta a Ender provocándolo. Selin, por su parte, aunque decepcionado, no pierde las esperanzas de que Kunruz se insere al fin con él y le cuente toda la verdad, explicándole los motivos que la llevaron a mentirle. El doctor la invita a almorzar y trata de hacerla confesar. Tus padres viven en Esmirna, ¿verdad? Te presenté a mis padres, pero tú nunca hablas de los tuyos. Ni siquiera sé cómo se llaman. Ellos viven lejos, pero no te preocupes. Vendrán en un par de meses. Entonces te los presentaré. Insiste Kunru con sus mentiras. Pero dos meses es mucho tiempo. ¿Por qué no los llamas ahora para saludarlos? Presiona Selin. ¿Les hablaste de mí o no existo para ellos? Claro que les hablé de ti. Llámalos entonces. No puedo. Ahora están trabajando y sus jefes se podrían molestar, pretexta Kunru. Selin le toma las manos y le habla de la importancia de ser sinceros en una relación. Honestos. Kunru solo busca la manera de huir. Debo irme, Selin. Le dice nerviosa. Y cuando Zeynep retiraba su equipaje de casa de Enjin, coincide con Ender en las afueras de la mansión del empresario. ¿Te divorciarás siempre de Enjin? Así es, Ender. Los trámites empezarán la próxima semana. Ni tú ni tu hermana son personas inteligentes, pero tú eres más patética que ella, Zeynep. Divorciarse de Enjin es la peor decisión que pudiste tomar. Me gustaría decirte que recapacites, pero eres rebelde. Nada funcionaría en ti. Exactamente, Ender. Buena idea. Mejor no gastes tus palabras en vano. Te conozco. Eres un buitre. Pero yo no pienso quedarme con alguien por su dinero. ¿Sabes, Zeynep? Deberías ejercitar ese cerebro tuyo haciendo crucigramas. No es posible que seas tan tonta a tu edad. Piensa, ¿alguna persona que se ha enamorado sigue siendo feliz? No cometas el mismo error. Aprende de tu pasado. Ender, no entenderías nada si te lo explicara. Así es que, bye bye. Selin invita a Zeynep a su departamento. El doctor necesita desahogarse con alguien y le confía la difícil situación que atraviesa con Kunru, enterándola de que son pareja y de cómo la hija de Dogan le ha mentido absolutamente en todo. Zeynep le comparte también cómo fue que Kunru y Chagatay traicionaron a Yildiz, dejando a Selin aún más desconcertado. Pero nada cambia el hecho de que Kunru te ama, le asegura al doctor. Fingió ser pobre, alquiló una casa humilde, trabaja en una florería. La hija mimada de Dogan. Es increíble Selin. Pero el doctor solo piensa en vengarse. Es una mentirosa. Quiero que pague por lo que me hizo. La terrible Ender convence a Engin de ser su socio en una marca de diamantes que piensa lanzar al mercado. Es casa de recursos económicos para tan costosa empresa, Engin será su patrocinador. Y es así como organiza un evento de presentación al que asisten familiares y amigos, además de la prensa. Ender presenta a su socio y la marca de su producto, Ender Daimon. Dogan y Kunru se hallaban entre los presentes y cuando se disponían ya a retirarse, se oye la voz de Selin desde el estrado, vestido de etiqueta, dirigiéndose a su pálida novia. Buenas noches a todos. Quiero hacer un anuncio frente a ustedes. Le quiero pedir matrimonio a mi novia Esgi. Muestra al público el anillo de compromiso el doctor. ¿Te quieres casar conmigo? Le pregunta a la muchacha que no sabe cómo actuar, mientras todos los presentes aplauden lo que creían una verdadera petición matrimonial. ¿Te quieres casar conmigo? Claro, si tu nombre es Esgi, querida Kunru Yildirim. Me engañaste durante meses con tus mentiras. Gracias por hacerte pasar por otra persona. Tú me has enseñado a no confiar en nadie más. Y te lo agradezco. La aplaude sarcástico al doctor. Felicidades. Fue una gran actuación de tu parte. Kunru, congelada, solo atina a llorar. Y bien, queridos amigos, así llegamos una vez más al final de otra reseña. Espero haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta la próxima. Con más, de Yildiz y Ender.